Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de Watch Dogs Madre mía que épico, mira mira, con la moto Y vamos a ver que nos surge hoy por las calles de Chicago Si, creo que era Chicago la ciudad Chicago Chicago Cago, sí, cago, 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 cago Escondite de banda, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Iniciar escondite, venga Ole ahí Contra el bullying, sí señor Vamos Vamos a darle una paliza a eso, desgraciado A ver, parece que están aquí, a alcanzar Parece que están allí dentro Pero no sé si esto será todo a su base Necesito una cámara Necesito una cámara para infiltrarme Necesito una cámara Un ascensor Un ascensor Salta tío Salta tío No ¿Eh? ¿Qué pasa? Activo sospechoso ¿Qué he tenido? Ahí Componente para hackeo Voy a subir por aquí Venga tío, sube ¿Ese es malo? Bueno Búsquedas frecuentes en internet Bien curioso Baj No parece peligroso Ojo Ahí está la camarita Vamos a Analizar ¿Dónde están todos los enemigos colocados? ¿Y quién es el que tengo que dar la paliza? Sin matarlo Mira, ahí hay un objeto Ahí hay otra cámara ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Dónde está el señor de la paliza? ¿Dónde estás amigo mío? Mira, parece que es este Objetivo Sí Es más alejado del todo Aquí hay otro Bueno, parece que son poquitos Desactivar refuerzos Sí Llamada de refuerzo Desactivada Vale, ese ya no puede pedir ayuda Perfect Me verán Voy a distraerle Tío Distracción inquietada A ver ¿Quién es? No puedo decirlo Ojos por todas partes Pero tengo pruebas de que El cuerpo de Cristo está en el área 51 Joder Joder Lo sabía Qué bueno, tío Pero así también me he distraído yo Eso es lo que no Lo que no han contado Porque me he puesto a leerlo A ver Uy Pistola con silenciador Quiero ir en sigilo Aquel capullo Está mirando No, ya no Ni ayuda ni leche Cuidado, cuidado, cuidado ¿Por qué habrá gente? ¿Dónde están estos? ¡Ah! Hijo de perra Y aquí hay otro Esto Esto no lo había visto con la cámara A ver si viene A ver si entra Venga Entra, bonito ¿Dónde está? Y Toma Incapacitar 20 puntos Ahí viene Ahí viene Voy a esconder aquí un poco Voy a explotarle eso Una Dos Y tres ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringao! Ahí falta uno Que se puede pedir refuerzos Y los Y los que posiblemente no haya visto Que estén en pisos superiores ¿Este viene para acá? Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Porque así me lo cargo Ojalá no vengan Y el gatillo viene ese detrás Toma Y toma Y toma Tú por abusón Ojo, ojo Cuidado, cuidado Voy a esconderme aquí ¿Y si subo aquí? No puedo Mira A ver si sale Ese me ha visto Me ha visto, me ha visto, me ha visto Se va a asomar ¡Vim! ¡Toma! ¡Cocita! ¡Jojo! Ese está ahí Míralo El pobrecito No me ve Espera, espera Le voy a explotar la granada ¡Ja, ja! Como me la tire a mí ¡No la tire! ¡Uuah! Y había venido este aquí Y lo ha matado, tío Misión cumplida Madre mía ¡Qué bien! ¡Qué bien lo hemos hecho! Lo hemos hecho perfecto No nos ha visto nadie Prácticamente ¡Un delito! ¡Ah, vaya que voy! ¡Oh, no! Cuidado No sé de altura Sal, sal, sal Sal, sal, sal Hemos quedado esto Limpísimo, ¿eh? Guardamos la pistola Puede ser peligroso No, guárdala Y ahí está mi moto ¡Mi moto! Con la que he venido Bueno, bueno La radio ¿Qué ocurre? Las autoridades portuarias Han decomisado un contenedor Con armamento militar Valorado en millones de dólares ¡Ostras! La carga procedía de Europa Central No está claro Cómo entró en el país Según la policía Esto es parte de una operación policial mayor Pero no han dado detalles Bueno Eso es una misión principal De la gorda Una tonelada de armamento Mira, ese parece que es El malote Víctima Víctima Esa es la víctima Entonces el otro Está ahí Probabilidad de delito Ahora ¿Lo ha matado? ¿Que lo ha matado? No me pongas a prueba Déjate Déjate que te coja Déjate Oye Uy No, no, no Con esto no Con esto me lo cargo Ah, tío Tenía que haberlo Toma, no una pata ¡Eru pie! ¿Qué pasa si lo mato? Creo que no me dan Casi ningún punto Está llamando Está llamando Está llamando a sus amigos Quieto No llames Nadie Guardamos la pistola Para que no llame la gente a la poli ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Amigo Menos mal que se le han cruzado a la gente Y lo han parado ¡Qué pringao! ¡Uf! Vaya cochazo, tío Criminal neutralizado ¿Has visto? A ver si me dan muchísimos Muchísimos más puntos Y 500 puntazos ¡Toma! Bueno, gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like favoritos Ponedme en los comentarios Si os gusta Y si queréis más Watch Dogs Otra vez la radio Otra vez con lo mismo Para recordármelo ¡Qué pesados! Bueno, ya sabéis Dale like favoritos Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!